hola compañeros y compañeras qué tal bienvenidos un día más al canal bienvenido para ver una revisión de una sierra una sierra del líder de la marca parkside que vamos a ver ahora a continuación yo creo que con el precio que tiene 4 con 99 5 euros para llevársela sí o sí en mayo que estaba pasando por allí por el eje siempre me gusta mirar en la cesta está que tienen allí con con el material de herramientas y demás y la vi dije por lo menos para un vídeo da así que venga vamos a verla bien pues aquí tenemos esta sierra que la verdad que hoy por el precio que tiene 4 con 99 está pues estupenda apertura con un botón tiene tres una aquí una dos y tres tres ángulos de 140 grados 160 y 180 que oye pues está bien no como la vez por el precio está estupenda vamos a ver las medidas no vamos a ver si tengo por ahí bueno voy a medirlo aquí que tengo la abierta son 41 centímetros y medio la hoja son 18 y los dientes pues quitándole la puntita no que esta parte no nos sierra la parte de los dientes son 17 centímetros en dientes los dientes por pulgadas a ver si os podemos ver vamos a ver vamos a ver porque estoy aquí estos son milímetros estos son 2 milímetros aquí tengo pulgadas vamos a poner en pulgadas 1 2 3 4 5 6 7 7 dientes por pulgada pues lo que vienen siendo las sierras tipo japonesa que la verdad pues mira un agarre estupendo la verdad que aprieta si no no te coge pellizco gracias a ahí si lo veis veis esas barritas están ahí pues eso evita que esto flex el mango es de nylon de reforzado y con unos insertos de goma que la verdad que oye tiene un pelín de holgura no sé si está apretándolo un poquito pero bueno esto supongo que será para que no para que no se enganche en esas cosas ya sabéis que este tipo de sierra por tracción sierra por tracción nos cierra hacia delante esto para atrás como la sierra japonesa que no por ejemplo la la plunder no por ejemplo que no sé si donde la tengo por aquí y la vemos una comparativa aquí está para que veamos en comparativa con la la plunder pues la la plunder más o menos mismo tamaño varía muy poquito y si veis el tipo se van a pasar y no la limpia madre mía como otra tengo que darle un limpio y todo bueno pues este tipo de dentado que tiene la plunder que tanto por empuje como por tracción sierra pues él está solamente sería por tracción tiene un buen agarre aquí atrás para que no se vaya tiene esta parte aquí hacia aquí también tiene muy buen agarre esta parte más ancha para que la mano no se nos vaya para adelante y está pues para que no se vaya para atrás la verdad que un agarre estupendo y por eso por el precio que tiene que la vía a ver si la uso y lo que hace que estaba está lloviendo estos días y no no me puede cambiar campo podemos arte para las tonterías y bien fabricar en alemania ahí lo pone que muchas veces por eso se desagradece y poco más que decide ya no tiene cuerpo para abrirla no sé si esto será para que la cosa de aquí porque tienes que apretar el botón para abrirla abrirla una mano imposible está el bloqueo no es como una navada vale eso el bloqueo por botón y poquito más que decide ya venga vamos a cambiar la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos visto esta revisión de esta sierra que la verdad que pues para el precio que tiene pues ya lo hemos visto que 5 euros 499 el peso que no lo había dicho son 236 gramos pues oye pues para este precio y este tamaño y esto pues yo la veo correcta ya la probaré cuando no llueva y haremos un vídeo probando la pero vamos a mí me ha gustado la verdad que pues sí pues yo la recomiendo por 5 euros que no te lleve a ningún lado y ya está que me ha gustado que está muy chula que el tamaño que tiene es pequeñito esto del botón por sí mola igual que que la la plunder que hemos visto ya la comparativa con ella y y ya está no si te ha gustado el vídeo ya sabe darle un buen like si no te ha gustado o no le pongas nada o si dale un buen like tampoco pasa nada comenta el vídeo por favor decirme qué os parece no está sierra por 5 euros oye que la verdad que marca parsa y yo tengo un montón de cosas de ellos y la verdad que va muy bien no es para un uso para trabajar en serio con ello pero bueno para tenerlo en tu casita está estupendo pues el instarán por aquí lo dejo como siempre y nada más compañeros y compañeras nos vemos y